¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy estoy sentada con todos estos materiales en la mesa porque te voy a enseñar a hacer un instrumento musical con materiales reutilizados que todos tenemos en casa. ¿Te gusta la idea? ¡Buenísimo! Antes de que empieces a buscar los materiales tenemos que adivinar cuál es el instrumento que vamos a crear. ¿Te animas a adivinar? Te voy a dar dos pistas. La primera pista es que es un instrumento musical que se utiliza muchísimo, muchísimo en la música y sobre todo en la música argentina. ¿Ya sabes cuál es? ¡Va a la segunda pista! La pista número dos y ahí sí vas a adivinar porque es muy, muy fácil es un instrumento musical que pertenece a la familia de las cuerdas. ¿Ya sabes cuál es? ¡Sí! ¡La guitarra! ¿Querés hacer una guitarra conmigo? ¡Trum, trum, 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 trum! ¡Trum! Una guitarra muy, muy fácil y que necesita muy pocos materiales y sobre todo vamos a usar materiales que todos tenemos en nuestra casa y podemos reutilizarlos para así generar menos basura y además divertirnos con un hermoso instrumento. ¿Querés? Esta guitarra va a necesitar solamente una caja, la que quieras Puede ser una caja de zapatos, una caja de té, como tengo yo acá Una caja como a vos te guste También se puede usar esas cajas de jugos, ¿grandes? También, la caja que tengas en casa A esta caja que nos va a servir como guitarra Le vamos a agregar un tubo de cartón, un tubo de cocina Que nos va a servir como el mástil de la guitarra ¿Sí? Además, vamos a necesitar dos palitos Que pueden ser palitos de chupetín, lápices que ya no utilices Crayones que se hayan rotos Los que a vos te gusten, porque nos va a servir para sostener las cuerdas de nuestra guitarra Además, vamos a necesitar palitos de madera Que pueden ser las brochettes de la cocina O palitos de helado Que nos van a servir más que nada como adorno para nuestra guitarra ¿Sí? No es muy necesario Vas a necesitar algún círculo Para poder hacer el agujerito en la caja Para que parezca una guitarra Y para que salga el sonido de las cuerdas Y lo más importante Las cuerdas de nuestra guitarra Estas gomitas de escritorio Nos van a servir como cuerdas Y vas a ver lo bien que suena nuestra guitarra Además, a esta guitarra la podés pintar con el color que más te guste Podés pegarle papeles Podés forrarla con un papel Eso ya queda a tu imaginación Porque podés hacer la guitarra que a vos más te guste Encima Podemos ponerle Una soga a nuestra guitarra Y colgarla Así Para poder llevarla a todos lados ¿Te gusta la idea? ¿Querés aprender Cómo hacer esta guitarra? Buenísimo Entonces A buscar los materiales Y a estar muy atentos A ver ¿Cómo hacemos una guitarra Con materiales reutilizados? Para nuestra hermosa guitarra Solo necesitamos Una caja Un tubo de papel de cocina Banditas elásticas Lápices, crayones Crochet Palitos de helado Pegamento Y colores Los que más te gusten Yo Forré el cuerpo de la guitarra O sea la caja Con azul Porque es el color Que más me gusta Cuando terminé de forrarla Con una tapita Marqué El círculo Para hacer el cuerpo De la guitarra Acá podemos pedir ayuda Para poder cortar El círculo En la caja Una vez que terminé Voy a forrar el tubo de cocina También lo forré azul ¿Ves? Una vez que termino de forrar Del color que más me gusta Ustedes pueden forrar en casa Con brillos Con papeles de diferentes colores Podés pintarlo también Lo que más te guste Para que la guitarra quede genial Ahora sí Tengo todo preparado Entonces En el cuerpo de la guitarra Voy a marcar El círculo Del mástil De la guitarra Para poder cortarlo Y que este mástil Puede entrar Acá otra vez Tengamos cuidado Con las tijeras Podemos pedir ayuda en casa Cortamos El círculo Del mástil Y en el tubo También Voy a hacer unos pequeños cortes Para poder achicarlo Y que entre genial Sin tener que usar Ningún pegamento Y listo Está La base de la guitarra Ahora Vamos a buscar Los lápices O brochet O crayón Que te había contado antes Para que las cuerdas Queden suspendidas Voy a pegar Abajo Y Arriba Del cuerpo de la guitarra Ahora viene Lo más importante Las banditas elásticas Tengamos en cuenta Cuando pongamos Las banditas Que queden En el círculo Que hicimos De la guitarra Para que pueda sonar Yo voy a sacar El mástil Y lo voy a poner En el medio También una bandita Para que suene Súper A mi guitarra Le puse Cuatro banditas Ahora ¿Te acordás Los palitos De lado? Bueno Esos palitos Voy a hacer Unos agujeritos En el mástil Y voy a Pasarlos Por el medio Para que quede Como una Guitarra Genial Para poder colgarme Esta guitarra Usé Mi Hinchap Pasé Por el mástil La pegué Del otro lado Y ahora Si estoy Lista Mira como quedó Mi guitarra ¿Te gusta? En la próxima Clase en vivo Te la voy a mostrar ¿Viste? Así de fácil ¿Te animás A hacer Tu propia Guitarra Y mostrármela En la próxima Clase en vivo? ¿Sí? Buenísimo Todos podemos Tener Nuestra propia Guitarra En casa Con los materiales Que tenemos En casa Ahora Nos despedimos Y espero Poder ver Tu guitarra Un besito Chau chau